muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches señores nuevamente género base en una nueva entrevista tengo el personaje papá al mero tocho morocho señores aplausos y bienvenido gracias este nombre rogelio muchas gracias por permitirme ingresar a tu oficina donde realizas todo tu trabajo verdad me siento muy alegre por poder entrevistar y conocer parte de su vida en primer lugar rogelio de dónde proviene rogelio su familia sus rasgos contando un poco ahí para que la nuestra audiencia pueda conocer un poco más piense de que este yo vengo de una familia deshecha yo vengo de una familia rota verdad mi padre era un alcohólico escasamente recuerdo tenía tres años y por los problemas los motivos que en la toma del trago mi papá se separó de mi mamá agarrando éramos tres hijos quedándose dos con mi mamá y yo que me fui con él bueno me llevo pues se vino este señor y si vivimos una 100 o 150 partes es poco vivimos en santana en un montón de lugares mesones casas e incluso hasta en hospedajes vivimos viví con él porque él este se acompañaba cada rato incluso se acompañó con una mujer prostituta tuve que andar viviendo en hospedajes chiquito yo pequeño o sea una vida dura una vida dura quiero decirles de que yo pasé unos tres años en primer grado después de eso no terminaba quizás por la vida quizás otros tres años en otro lado el primero otros tres años en otro lugar en primero y así sucesivamente él me llevó a guatemala y anduvimos para arriba y para abajo la gente es la gente le pedía a mi papá al niño y déjenme el niño aquí lo voy a poner a estudiar lo voy a poner a trabajar pero él me dejaba varias varios varios meses en algún lugar y de repente llegaba y me jalaba tal vez yo terminando el primer grado quizás en algún lugar y alguna gente me dejó con gente adinerar de que vivía bien las personas me trataban de igual manera con los otros hijos pero lastimosamente pues así era la cosa y no voy a hacer más que irme pues con él y pues así fui creciendo y creciendo fui llegando a la adolescencia antes de llegar a la adolescencia como de 15 años me dejó un día un río que tenía animales bueyes vacas y fui creciendo con los animales levantándome temprano ir a acarrear este arena piedra botar ripio hacer esto jalar caña en la carreta dura la vida o sea que nunca hubo un abrazo te quiero hijo protección del padre no ni de padre ni de madre incluso este la miraba yo a los tíos por ejemplo que ellos abrazaban a sus hijos a mis primos y pues éste uno como como perrito así sin saber que va queriendo desacercar también pero no es lo mismo pues no es lo mismo fue cuando éste llegó la llegó la edad de quizás antes de llegar a los 18 años estaba con él con este tío y una vez esté paseando los bueyes este iba la patrulla reclutando veniste me dijo no que me lleven le digo yo cuantos años ya que ya tenía como 17 y si es joven si entonces nombre no fregués me dice eso vos crees que esa va a usar de comida de bocona nada como fue que me dijo comida de hocicones comida de hocicones entonces vaya le dije hoy y y no me o sea como que me escondió a él pues mire le digo yo y usted siempre me ha dicho que porque yo los bueyes había veces que me pasaba la mano con los bueyes bailes pegaba cualquier otro tema iba para el cuartel y allá vas a saber qué es lo que bueno y allá se van a desquitar con con vos lo que estás haciendo con el animal me decía y uno no sabe qué hacer en el momentito entonces estamos hablando del 87 87 entonces este porque me fui a finales del 88 entonces este un día en diciembre del 88 llega un un amigo que los habíamos visto ahí va y de repente ya no lo volví a ver yo y llega el pozo me hizo carlito apretadito y yo mandale hoy ya estoy en la fuerza aérea y para que ahí está en serio le siguiera como le tiran a esa época eso era eso era muchas botas le gustaba el verde olivo los soldados el olor también hay un valor especial muy muy característica característico desde el verde de los soldados entonces éste hemos notado para seis bichos que estábamos ahí en 24 de diciembre nos pusimos a tomamos fregamos y todo y yo pues como iba a jalar caña como le digo y éste me alcanzaba para mí mi estreno no era mucho lo que el señor me daba sólo me daba me daba 10 dólares 10 colones a la semana no era nada yo como 10 colones me iba a meter al cine yo compraba una bolsa de obviamente todo era más barato si yo yo me iba para el cine y compraba una bolsa de salchichas y una bolsa de y una bolsa de pan francés me metí en la película es el único vacil entonces yo sólo en ese momento no hasta que llegó este ojo fue que nos empezó a encender la 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 curiosidad por estar de alta y no venimos nos venimos con ese chero y yo con mi estreno venía y al nomás llegar al cuartel es típico de que los soldados que están los que ya están soldados o que ya se van a ir de baja por ejemplo van a ver qué es lo que trae de bonito y ellos tal vez tienen este uno ya no tiene bastante tiempo de estar allá puede tener 234 uniforme dependiendo como esté cada quien va a correr pero en ese tiempo en el cuartel sobre estirado andaba un hombre si uno por un pedazo de pan y un jugo de que ellos aunque que se llamaban pues voy a mano o sea era era la gloria era la vida era todo pues porque era lujo porque uno te comías una tortilla el huevo el huevo como que te estás comiendo un pedazo de hule las salchichas que te dan igual como que un pedazo de el queso hombre el queso juan madrid era terrible en el ejército las ataderas eran los famosos este macarrones bueno es que todo era horrible más que quizás les ha pagado en alguna abusada las comidas también era comida hospital horrible entonces este fue así como fue para el cuartel pero mi tío lloró en esa época ya estaba el conflicto había huapuyas y estaba perro y aún así no no como dice yo me voy a meter lo que pasa que una vez y potenando pensando de eso es más está viendo que están muriendo a la parte tuya y se murió la gambada ese murió el gato se murió el cabo no el cabo comando y uno sigue o sea no me des no me dije en ese momento la consecuencia de lo que estaba sucediendo de lo que estaba pasando es por eso que hoy en día es lamentable yo no he hecho la culpa al gobierno este no no tiene nada que ver pero si puede cumplir porque digo yo si él llegara a cumplir se sampa un sodieje cuántos veteranos somos más de cien mil pero cuál fue el momento en entraste este prepararse y todo y te dijeron vas a ir a combatir qué pasas te pasó por tu cabeza fíjate que éste como era nosotros allí era un era una unidad especial era una una unidad vergona o sea hay muchos que se enojan en decir que la mía fue la más vergona o sea yo digo que la mí donde yo estuve lo especial era que éramos transportados o sea bien fuiste paracaidistas si soy paracaidista tengo el curso número de 37 por ejemplo mira ahí tengo el mapa que significa el mapa nosotros estamos en san salvador y de san salvador podría estar en peligro en morazán voy a estar en peligro la unión san miguel no sé si me entendés era una unidad de reacción inmediata que le iba a ayudar a todos los cuarteles que los estaban que los tenían acumulados me entiendes entonces entonces para tener de paracaidistas era una unidad que iba a apoyar es a todas las unidades por ser bonito la primera vez que salí fue fue un desembarco desembarco se le llama que va el helicóptero hay un volado con este un suscriptor y me dijo que él es recolector y me dijo mire lo que le he hecho me dijo excelente entonces uno venía a ir a transportar todo 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 mira y algunos lo avientan no es que no es que el helicóptero como muchos este lo han dicho y han reconocido también que el helicóptero no hay tales de que va a llegar a la tierra te avientan así ve vaya papá papá y si el monte está alto no sabes si va a ir a caer en el uso las piedras o lo que sea esa fue la primera vez si esa época más que todo sí porque ahora ya no existe eso es verdad y qué pasó entonces te lanzaste ya te que la primera vez que esa vez eran como a las fue de tarde fue como a las no sé si cuatro y media cinco y media cocido de la tarde llegamos en ese estaba estaba de estaba tenían aculado al no sé si es el dm1 o al cierpe parece que fue de chalatenango entonces este pero yo pensé que íbamos a llegar cabalitos de estaba donde los tenían aculado pues decía yo me imaginaba ayudarles y no miran nos avientan nos avientan este kilómetros lejos de y empezamos a caminar más hasta las cinco de la tarde digamos cinco y media empezamos a caminar 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 de repente oscureciendo oscureció y seguimos caminando llegaron las seis las siete las ocho y nosotros caminando cuando era apoyar esa cuando eran así y cuando eran las era una una idea grande la que estaba ahí la empresa ya va a ver vieras que horrible lo que sigue una escena terrible y emilio mi primera vez pues entonces este caminamos caminando oscuro y los agarramos de aquí va tomense de la mochila en silencio entonces agarramos de la mochila tiene esta parte de atrás donde te agarras en ese momento muchos que tienen este habían gorras que tenían ojos de gato entonces eso se le da vuelta rapidito porque si no se mira de lejos fumar y ahí el que fuma se aguanta tiene que aguantar el equiparón de entonces de repente había que pasar pero yo no me habían dicho que vamos a pasar un río sino que de repente empiezan a sentir que nada me llenando las botas de agua de botas de agua de dios y yo chiquitito y después de los más chiquitos de todos y el agua subiendo en activa y me llega el agua está por aquí pero sin al 100 soltando de las de las mochilas y pasamos y pasamos el río de madre y seguimos caminando yo sé que vamos a descansar pasamos y mira íbamos y íbamos subiendo una montañita íbamos siendo una moto imagínate que estábamos aquí vamos los planos de repente hay una montañita y ahora nos detuvimos en medio de la bueno señores después de este cortecito por favor no se salten los comerciales los míos y los de tocho morocho por favor ya que eso nos sirve a nosotros para podernos movilizar con nuestro vehículo ponerle gasolíneas entre otras cosas señores suscríbase al canal de gerber bass entrevistas entrevistas con gerber bass así es la cosa el nuevo canal y vamos entonces a verlos porque las entrevistas están buenas anda entrevistando a todos los youtubers entonces entonces suscríbase al canal de entrevistas con gerber bass ahí va a aparecer el logo para que lo vean y también se puede suscribir a mi canal ya que de todo un poco que es gerber bass entonces confirmamos bueno nos quedamos que estabas en la montaña ahí y vamos caminando caminando también y mojado entonces íbamos caminando y a mí pues me tocó quedar en medio de la del cerro me imagino que los otros han de haber estado el jefe pues por ejemplo que está derecha de nana y quedo en medio del cerro y dicen y vamos a descansar y vamos a descansar de sí porque todo el silencio y nos quedamos y se oían los grillos y en estos ellos y de la caminada que habíamos dado cuando vine a sentir soy un puestazo y nos despertamos todos porque estábamos cansados despertamos todos y ya había amanecido y qué pasó y empezamos a oír ahí se hablaba se hablaba fuerte ya no y oíamos que el jefe decía ok entonces tirame uno vos también para para ver dónde estás yo yo por allá lejos el otro el que le estaba contestando porque no tenía comunicación entonces empezamos a caminar otra vez o sea allí no había no había señales de casa no había señales de nada pero comenzamos a caminar al rato quizás como eso de las 8 quizás de la mañana porque comenzamos a caminar como a las 5 y si 5 y ya estaba amaneciendo entonces este comenzamos a caminar como a las 8 de la mañana empieza a ver una casita pero una casita de esas que ya te imaginas que apoya cómo será que sobrevive aquí vamos a una casa de bajareque o de una pobreza es tremenda entonces yo nos iba y las señores empezamos a ver tunco pues vamos a ver perros en la calle pero una casita aquí y otra por allá va y así comenzamos a caminar y no vas a creer que no vas a creer que no vas a creer que una cuadra o dos cuadras quizás donde estaban esas casas estaban estaban los soldados vergo de muertos pero cachimbo de moda pero yo no creía va o sea llego y esto le digo yo son muertos me porque toda la mara y yo no vivo entonces viene y y el jefe que estaba de nosotros charly 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 le decía porque era un oficial con la que estaban comunicando como pidió ese apoyo yo no sé parece que le estaba terminando la batería algo así no sé pero se pudo comunicar y pedir el apoyo cuando nosotros llegamos yo digo por eso digo yo o sea muy tarde y en qué zona pues y me chalate chalatenango allá por yo no me recuerdo soy malo para recordar las cosas esas pero es por las vueltas las cosas que viste el resto de soldados en el suelo y cuál fue tu reacción y lo que pasa es que como estaba había mucho que estaban como abiertos para abiertos y jodidos se mira el olor ese el olor al muerto el olor a pólvora que acaba de suceder los palos ramas se miraban quebradas las las allá existen bastante los cercos de piedra que son como de este porte los cercos de piedra los derribados entonces la piedra que acababa de acababa de 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 explotar quizás se sentía el la sangre se había revuelto con el olor a las piedras como algo como del volcán algo así se sentía terrible horrible y día entonces este charly charly le gritaba y de repente viene el charles saliendo del medio de los muertos y empieza a llorar el señor muchacho a muchacho joven un oficial un teniente yo no sé que era de una barra de una barra creo que era se quedó impactado contenta cuando nos vio y se no no puede ser no creo y miraba a sus soldados él va llorando llorando no tienen agüita si la música y lo que había tomado agua desde cuánto tiempo y había estado ahí debajo de los muertos tuvo una buena idea quizás meterse debajo de los muertos no importa el olor no importa eso no importaba y este contento el señor se le dio comida se le dio esto entonces ya viene el charly de nosotros también charly se le menciona cuando cuando alguien es deteniente para arriba y el otro grupo ya desaparecido se habían ido quienes los contrarios no había nadie no ya no había nadie ellos hicieron lo que hicieron se llevaron todas las armas por supuesto de los soldados que estaban muertos hay inicial y avianaron pero lo que pasa es de qué a veces este los oficiales no calculaban la magnitud del enemigo por eso es que perdimos muchas veces porque terrible pero qué pasó por tu mente cuando viste esa escena que es posible hasta ese momento dijo que la guerra esta es la guerra si esta es la guerra yo preguntándome y contestando medio solo y a la vez platicando con otro ahí va ver tanta muerto y lo que pasa es que yo solo miraba lo que estaban activa de repente otro otros soldados de los dos nosotros mismos se fueron por allá echarle que hay males bien echarle que hay males bien esa fue la escena más grande de mi vida el impacto que me impactó que me impactó empezó charly de nosotros a pedir este pájaro para lo que son esos colados el cócter empieza a pedir pájaro para dar paro llega el pájaro y subiendo muerto subiendo muerto el helicóptero el helicóptero y llegaba a otro echándolo los dos los amigos ahí los camaradas que habían fallecido si fue terrible después de ahí hicimos una caminada como de 20 días 20 días caminada en una caminada bárbara y más en el invierno te puedes imaginar se viene el cachimbo de agua y vos caminando caminando viene el sol después y seguir caminando los uniformes se mojaban y se sacaban en el mismo momento era terrible era terrible volar y eso hubiese un momento también de en confrontación un momento un momento que este nosotros íbamos por una calle por aquí por abajo y aquí arriba empezaron a dispararnos una emboscada no 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 era emboscada era como emboscada pero era como no hubiese una emboscada la emboscada son perras entonces nosotros íbamos estaba muy lejos para que fuera una emboscada pues casualidad que lo pierdo quizás entonces empezaron a disparar entonces viene el jefe de nosotros y ordenó una 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 formación en línea hicimos las columnas son aquí y las otras le llaman las otras hicimos una línea todos y así para arriba hasta el minuto loco minuto loco y ahí esa rienda uno pues a que cualquiera puede caer aunque aunque antes de vos pensás que no vas a hacer vos nunca pero pero y de repente minuto loco minuto loco vaya rodiemos él pero nosotros como había mil papás había mil más había frijolari y todo esto y mira y cuando llegamos al al copete verbo de casas un cantón y una señora torpeando buenas buenas mire este no vio unos muchachos no estaba disparando de aquí no y ahí estaba pues y mira y caminamos más al centro del 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 cantoncito y estaba un montón de babosos un montón de babosos haciendo un santo el santo ya estaba ya estaba como como he hecho pues pero ahí estaban con los con las piochas y las palas haciendo el santo y viene un pavo se dice yo de por aquí soy dice ese que está con él y lo mencionó para que todos lo viéramos lo identifico yo sé que está ahí es el comandante guerrillero de tú claro no puedes ir a capturarlo o a hacerles algo pues porque aparentemente no están haciendo nada no hicimos los de los panes había un gran una gran volada de hierro colgado en medio del pueblo en medio del pueblo era como 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 que hacían las reuniones ellos sí y había un gran volado de hierro así colgado mira y tenía una volada para que le pegaban y ellos saben para qué le daban duras de volado en qué momento le daban duro era una señal era un un timbre era un no sé qué entender entonces no pudimos hacer nada por lo que nos dispararon aquí fácilmente dijo un chero podemos entrar a esa casa yo sé que en esa casa encontramos todos los fusiles sí pero hoy como no se puede seguimos nuestro camino ya no habíamos caminado no habíamos caminado ni cuadro y medio que ya habíamos caminado pero 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 terreno feo hombroso y separa uno que le decíamos no me acuerdo como le decían pero mira se para en una mina y para el cachimbazo yo pensé que le había volado el pie y voy a ver y mira y tenía un gran tenía tenía un gran un gran este como se llama gran pedazo hierro como este así más grande es largo atravesado en abajo de la pantorrilla pero no había perdido el pie va según tengo entendido él no tuvo mayor este complicación pero no sé si le fregó el hueso porque desde ese momento ya no se pudo mover de allí y el volado que tenía aquí le atravesaba se le faltaba de este lado de este lado le había quedado de un lado para otro sí sí entonces éste pero de ahí para no pasó nada más mira pero en esto también tener secuelas enseñaste ahí tu lesión de tu pierna como puedes fíjate que este cuando me pasó este este que me reventó esta mina yo ya era cabo yo tenía mi patrulla mi cargo pero vuelvo y no sé si me va a ver el teniente guaja acababa de llegar el teniente guaja lo había trasladado bastante para que ahí está no sé de dónde venía y lo ponen en mi unidad el destino ya está ya está trazado el destino ya está establecido pero este no sé digo yo si él no me hubiera mandado para el alto no me hubiera pasado esto a mí aunque saber si hubiera sido terrible para para mi otro amigo que alule así le decíamos nosotros culé el ule era un soldado bien bien este bueno para mí lo tenía como un buen soldado yo confiaba mucho en él y él no me él no se negaba en andar de hombre punta de hombre antena sabe qué significa eso ya que va al frente es que el que va al frente tiene que ser buzo tiene que ser listo porque él puede ser el primero que se pone una mina puede ser el primero que le dé lo alineó un franco un franco tirador muchas cosas que vaya a descubrir el nido de unas culeras muchas cosas me entendés entonces este yo ahí lo mandaba siempre a un hombre punta ese día lo asignan a mi escuadrón y lo asignan en la patrulla que andaba a ese teniente guaja ajá en un cerro que no me acuerdo cuál es me dice la cabra me dice me dicen mucho todavía mira cabra me dice y por qué manda solo el soldado de hombre punta me dice porque le tengo confianza les digo es mi hombre de confianza no hay otro le dio puede haber cualquiera que puede ir le dio pero él aparte que se ofrece le dio es mi mejor carta es mi mejor hombre el rato me dijo perdón es como ahí no puedo decir que no pues pero no puede durar me voy para adelante pues madre no había caminado en medio el 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 sacate estaba más alto que yo más alto que cualquier soldado estaba de alto sí y el error más grande era caminar por donde ya estaban los 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 el triado mi camino será lo peor que podía saber en la vereda cabal y yo pues éste agarré agarrar con el fusil la apartaba desde porque el monte se había ido para encima de la vereda así y así estaba toda la vereda y yo venía y apartaba el que se había de este lado lo apartaba con el fusil y con esta mano iba apartando del otro eso iba haciendo cuando no lo sentí no lo vi no no haber sido algún hilito pues porque me me reventó de este lado si haber sido en un elito se le llama casa boja es ver caso y el sonido perdiste no el sonido que me quedo y me quedo embrocado tirado y diciendo ese sonido y voltear ese para calzacate lleno de sangre entonces y eso demás una verdad no nadie decía nada lo que pasa que lo que te estoy diciendo quizás fue cuestión de segundo segundos no creo que se ha pasado un minuto porque si me gritaron después pero esto que te estoy diciendo creo que quizás fue de sangre y quise mover la mano ya no la mano saque también aquí e incluso aquí no lo puedo dejar para atrás así entonces éste usted a ver un montón de sangre y usted a ver ahí me gritaron hey cabra cabra qué onda le digo y también bien hecho leña les dije bien hecho leña porque aquí veo un verbo de sangre y quise mover las manos la mano esta y quise mover el y hice intentos de hacer los dedos hacia del pie no lo sentía vaya yo había cumplido mi tiempo mi tiempo obligatorio y dije yo vaya por pendejo me pude ir yo bien me pude ir de aquí cuando cumplí mi tiempo me puse a regañarme yo solito segundos si si esa va a abusar y te pasa la vida te pasa la vida fíjate porque me puse a pensar vaya va a abusar mi tata cosa aquí no van a ver pero estoy vivo pero yo creo que yo voy a perder la mano y la pierna él me volvieron así este no te muevas y no me puedo mover les digo yo no me puedo mover ahorita vamos y nunca llegaba porque el hombre punta normalmente va como unos 25 35 pasos adelante a estos meninas bastante ajá o sea no no o sea dependiendo de suicidas dependiendo como ser el jefe de la patrulla también verdad pero este uno cuando te están enseñando instrucción y todo sabes que vas al infierno bajala a buscar la muerte tal vez entonces uno tiene que implementar este tácticas pues si se va a joder uno que se joda uno no se jodan porque yo he hecho entrevistas en donde dicen que se han jodido tres de un solo con la misma mena entonces este de ahí pues este llegó el ule el ule que llega y me hace y voltea a ver toda la sangre tranquilo y ahí sacame de aquí pues les digo yo sí ahorita que no sé qué y se corrió con la par mía y yo así entendido y se corruca de este lado y me miraba me miraba la herida el boboso y yo lo miraba en la cara después desde el jodido entonces este sacame de equipo le démosle démosle este sí tranquilo me decía vamos a ver cómo quedamos y me agarro del arnés el arnés que te cae por aquí y me ese día pues va y ya me agarró y me lleva juan madre cuando iba para allá y la pata y me empezaba no había mucho dolor por la adrenalina y en el momento no porque sudando y todo sí y cuando me iba me ya me llevaba para allá me empezó a doler cuando me iba moviendo quizás y me lleva un palito y que fue quien fue de cierto es que quien fue el cabra a el cabo cabra hijo de madre todo y qué onda cómo está yo tenía un amigo que éste le decíamos chiquitón hasta el licuafuía man lo díamos bastante este viene chiquitón y qué onda cabrón me dice como los altos así hablan no te fijas que los altos te hablan un poco no y todo el chile y vaya enfermero para acá más pausada póngale póngale aquí este algo para el dolor si ahorita le pones algo para el dolor va y se vino una brisa se viene una brisa y cuando a nadie cuando viene esa brisa me empezó a doler más era un actor con dolor y viene y le digo yo y viene chiquitón y te duele si le digo yo enfermero no está viendo que le duele ponerle más no le puedo poner más que le ponga más entonces este bueno le hablaron al pájaro y el pájaro no podía caer ahí porque era un gran pedregal o sea no podía pues cabroso no podía y me tuvieron que sacar y llevar bajarme en un horrible dolor tremendo sí este antes que yo se había parado uno que le decíamos lambada en una en una mina ya no lo vi yo hoy la explosión porque a veces éramos muchos y eran padres varias patrullas es el ambiente para una mina y le voló parte de la de la de la de esta parte de la ingles de la pierna de la otra pierna también y le sacó bastante de aquí ese chero quedó vivo que dicen como nos como cinco minutos tienen que duró después de eso y que le decían que se iba a componer que se va a calmar que no era mucho y que no se quise quedando el chamaco es un bicho terrible cosa o la guerra la guerra la guerra fue horrible la guerra fue este tremenda criminal porque muchos este no pueden estar contando las historias que ahora todos conocemos en el canal de tocho morocho historias vividas historias reales de declaradoras ya viene este mes yo reúno para darles a los amigos tengo uno que tiene de cajado desde aquí desde aquí hay quienes que tienen un pedacito ese tiene de cajado desde aquí y de cajado desde aquí ve la pierna y la y el brazo él es sobreviviente de la masacre de quebrada seca de esas personas como han quedado o las madres que perdieron a sus hijos los niños que no vieron a su papá veo que se te pone un poco lloroso en los ojos es que es que da sentimiento porque y lo jodido a veces existe muchos amigos sí sí muchos muchos y a veces es bien jodido llegar a este momento porque uno dice bueno yo yo ofrecí mi vida yo ofrecí mi vida para tratar de llegar a tener paz tratar de llegar a un momento que el país estuviera verdón pues y como vuelvo y repito este fíjate bien el gobierno de aquel momento fue una basura el que vino también todos los gobiernos fueron una una basura por no decir de otra manera por qué me gustaban y reclutaban mesa me estaba reclutando llevando gente a morir de esa época llevaban gente a morir o sea ellos necesitaron de todos nosotros más que todos los de los de los del campo gente que no sabía ni leer ni escribir pero si nos entrenaron para poder disparar para poder matar y para todo eso cuando se llegaron los acuerdos de paz con el book y hace la cuenta digamos que en un batallón hubieran unas mil unos mil soldados eran fueron cinco batallones de relación inmediata atlacar belloso bracamonte atonal y el arce fueron cinco batallones ponerle que en esos cinco batallones hubieran mil en cada uno solo ahí son cinco mil los cuerpos de seguridad que desarmaron y otro montón de soldados que desmovilizaron porque todos los cuarteles se desmovilizaron no menos de 15 mil hombres porque no le voy a decir bueno éramos soltados en ese momento fuimos soltados en ese momento y que viene el gobierno le dije vaya quince mil soltas vayas pero como nos van a decir que nos vayamos 15 mil hombres a la vida civil yo siempre y lo recalco esto lo estoy diciendo yo porque esas mentes desgraciadas del corte de los gobiernos esos no dijeron quién el encargado de este de este pelotón yo coronel tal vaya coronel vaya allá allá está aquella montaña llévese sus sus mil lléveses un mil aquí y aquí quiero que me saque carpintero que me saque electricistas que me saque esto que me saque aquello y póngame a varios a sembrar la tierra y que tengan frijol azúcar y prepararlos para si nadie nadie de los que entrevistado dice esto pero yo con todas las entrevistas que ando haciendo en análisis mil allá bellos son mil allá mil allá con tu coronel y el coronel va a ser el encargado de mantenerlos y echarlos adelante a ustedes pero que vinieron para esperar una patada en el trasero y que y que con 10 mil 11 mil colones le quisieron callar la boca a muchos y muchos nos enloquecimos con ese dinero en el momento pero no era suficiente porque según dicen venían 50 mil dólares para cada uno o algo así no sé cuánto no sé cuánto no 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 recuerdo muy bien cuánto venía para cada quien y nos dieron no tienen una miseria pues pegamos si fuera no no nos dieron la mitad nos dieron la miserita entonces este no es justo no es un dinero en los puertos hicieron un volado que te quiero para que vamos a dar este le vamos a dar una pensión de 300 el mínimo creo que era que vamos a dar una pensión min es el domino mínimo y una indemnización